Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas, en este caso estamos aqui en los sims 4 Y esta vez como pueden ver en el titulo he añadido a Honoka Asi que esto se va a poner cada vez mucho mas hardcore chicos Asi que ya le vamos a poner play, como pueden ver ahi esta Tomoko con su madre conversando un poco Vamos alla en 3, 2, 1 Ok muy bien, me perdí porque no se donde esta Deguito Vamos a ver, ah esta aqui, yo pensé que estaba trabajando pero son las 7 de la mañana Hoy es sábado, creo que Dego no tiene que ir a trabajar verdad Y Ayano cuando va a trabajar, vamos a ver cuando va a trabajar Dentro de, ok hoy día tenemos el día libre entonces Tomoko ya es un adolescente, yo creo que vamos a ir al espejo para arreglar a Tomoko Porque quizás no esta muy como yo quisiera Asi que vamos a practicar discurso, probarse atuendos Vamos a ver en probarse atuendos o en cambiar aspectos Vamos a cambiar aspectos primero y luego vamos a ir probandoles atuendos Y cambiarle porque por ejemplo esa ropa que tiene no me gusta mucho Osea como que no le combina para nada, menos para Tomoko Eh, y luego vamos a ir a conocer a Honoka Porque la dejé viviendo con, con Cocona, no es cierto Con la Tetona, están viviendo las dos, las dos rivales ahí Bueno no son rivales pero se van a conocer Eh, vamos entonces a editar la carita de Tomoko Porque es como una mezcla perfecta, perfecta entre Ayano y entre Dego Vamos a ver los pelos, a ver que pelo le va a ir Ese es el pelo que más le va yo creo quizás O este porque como que le tapa más un ojo Así que quizás este pelo le vaya mejor Eh, quizás este también Es que este es más, más sexy Pero Tomoko, se ve mucho más sexy con ese pelo chicos Tomoko, es muy bonita Tomoko pero no se No se, estoy como entre este peinado O el que le tapa más un ojo Yo creo que este le, este iría mejor Creo que este es otro incluso Si, al parecer este es otro Yo creo que ese le queda bien Yo creo que ese queda perfecto Pero la verdad yo creo que está bien ahí Porque así es como salió mi Tomoko Y se parece incluso Yo creo que está bien No se que más podría arreglarle Porque la verdad No me gustaría cambiar el aspecto de la cara y todo eso Porque yo creo que naturalmente no salió tan diferente Ah ok, Tomoko estaba con la ropa de dormir Por eso la encontraba un poco rara Entonces bueno, vamos a cambiarle la ropita un poco para dormir Yo creo que eso está bien, como para dormir está perfecto Yo creo que combina un poco mejor Y de ropas de deporte Esta es la ropa de deporte de Tomoko What? Con gafas y todo eso Ah, podemos maquillarla también chicos Eso estaría genial Pero Tomoko maquillada como que no Pero incluso ahí se vería, se ve un poco más dark Yo creo que ahí está bien Con ese maquillaje Se ve perfecta Tomoko Está excelente chicos Y ya vamos a dejarle esa ropa de deporte Está bien Y esta ropa formal Pero que los peinados Siempre tiene que ir el peinado de Tomoko Yo creo que vamos a dejar a Tomoko así Y la verdad le ha quedado muy pero muy bien Estoy orgulloso de Tomoko Se ve muy pero muy sexy Y me encanta Yo creo que está bien La vamos a dejar así Muy bien, perfecto Ahí está Dego se fue al baño Vamos que Tomoko pudi... No Vamos a ir a modo construir Y yo creo que voy a vender esto Porque no me sirve de nada Vamos a... Porque no me sirve Porque ya no hay niños en nuestra casa Y Tomoko se puso a dormir en el sillón Quisiera comprar algo como para jugar Entre padre e hijo O entre la familia Con todos Ok, yo creo que vamos a comprar Esta mesa de ajedrez Para que jueguen en familia De repente En un momento de aburrimiento Pueden jugar Y eso les puede ir muy pero muy bien Así que ya vamos a ponerle peinado Tomoko estaba durmiendo Eh... Y de guito Vamos... Está vacilón ¿Por qué está vacilón? Que vaya a jugar entonces con... Con Ayano Porque hace tiempo que no hay amor Aquí entre estos dos Vamos Debatir juego de estrategia Lanzar mirada Pirada ¿Qué es eso? Bueno, no lo sé Pero está como vacilón Le podemos contar un chiste a Ayano Ayano se ponga contenta Y que hagan ñiqui ñiqui Y así sean muy pero muy felices Hace tiempo que no Eh... Hacemos alguna escena de amor Entre Ayano y Dego Pero yo creo Que tampoco la vamos a poder hacer hoy Porque vamos a invitar a la tetona Y también a Honoka Porque queremos conocer a ambas chicas ¿Qué le pasó a Ayano? ¿Por qué? ¿Se pelearon? No Discúlpate Dego Hacer ñiqui ñiqui No Dar noticias falsas Elogiar aspectos Expresar cariño Dego, lo hiciste mal No sé qué le hizo Dego Quizás hacer una broma coqueta Vamos Una broma coqueta Eso es mejor Necesitamos subir el amor Y todo eso Por favor Ok, le puse ligar Porque Dego Tienes que ir a ligar con Ayano Ayano para dónde va Quizás necesite hacer algo Ayano Ok, muy bien Dego le ha dado un besito A Ayano Está subiendo el amor Bien No voy a poder invitar a Honoka Porque no la conozco Entonces voy a ir a revisar A donde está viviendo La tetona Voy a ir a visitarla Me voy a desplazar Dego se va a ir desplazando Hacia donde está Ahí está Cocona te verá allí En su propia casa Entonces Ahí va a estar Cocona Y también se supone Que debería estar Honoka Y me gustaría conocer A esa chica Quizás cómo será Porque no sé los rasgos Que tiene Solamente la puse La busqué Y vamos a ir ahí Haruka Ahí está Honoka Como pueden ver Es pelirroja Y todo eso Así que se parece bastante Porque tiene los ojos También así como rojizos Estoy ansioso Quiero saber Qué tal se llevan Estas dos chicas También Cocona con Honoka Hemos llegado a la casa Ahí está Honoka Vamos Entremos Ir aquí Vamos Entra Dego Nadie te invitó A esta casa Pero tú entras Y llegas Es una visita Que le venimos a hacer A Cocona Además que nos llevamos Muy mal con Cocona La verdad Creo Presentación amistosa Vamos a hablar con ella No sé qué edad Tiene Honoka Quizás sea menor que Dego Porque ahí tiene como Una ropa de estudiante Es como menor al parecer Elogiar la casa Vamos a elogiar la casa Con estas chicas Hablemos un poco con ellas Así las conocemos Y luego las invitamos A hacer una fiesta Así va a estar Senpai Y Senpai quizás se vaya Con Honoka O con la Tetona Porque no quiero que se quede Con Ayano Porque Ayano es mi esposa Creo que es mi esposa Porque no sé Si lo hicimos bien chicos Y no sé si estoy casado Con Ayano Pero al menos tenemos una hija He invitado a Honoka Y a la Tetona A mi casa O sea ahora me voy a desplazar Con ella Dos con ambas Honoka conozca a Ayano Y también a Tomoko Entonces aquí todos Se van a conocer Y espero que se hagan amigos Porque con Kokona Nos llevamos mal También nos hace falta La pelea entre Ayano Y Kokona Si es que llegamos Todos a casa Espero que sí Voy a hacer que Ayano Pelee con Kokona Porque eso se los quede debiendo Entonces me gustaría saber Qué sucede Quizás la matemos Porque no sé Yo voy a probar En pillerías Al parecer se puede matar A Kokona Así que no lo sé Y podemos invitar a Senpai También Vamos a entrar a la A nuestra casa Para invitar a Senpai O Ayano podría invitar a Senpai Porque yo creo que si Ayano Invita a Senpai Vamos a Invitar a venir al salón actual A Taro y Yamada Creo que es el único amigo De Ayano En serio Solamente tiene a José Ramos El niñito Y a Taro y Yamada Ayano no tiene muchos amigos No tiene amigos en realidad Y Ayano Y Ayano ha llamado A Senpai Obviamente Senpai No va a rechazar la invitación De Ayano Porque Senpai Está enamorado de Ayano Ahí está Tomoko arriba No sé qué está haciendo Tomoko Ayano está coqueta ¿Por qué está coqueta? Quizás porque habló con Dego No creo que porque haya hablado Con el Senpai Miren la ropa de Tomoko Se ve muy pero muy sexy En serio Muy linda Dego habla con tu hija Y se ve como muy mayor Si es adolescente nomás Le gusta bailar a Tomoko ¿Es en serio? La nueva habilidad De ejercicio físico A Tomoko Tomoko fue hacer ejercicio Muy bien Y Dego ahí bailando Con su hija Y con Kokona Ve a abrirle la puerta Al Senpai Ayano Ya que no estás haciendo nada Besar en las manos ¿Es en serio? ¿Compartir inseguridades? ¿Por qué le aparecen Esas opciones Ayano? No quiero que se líen Los dos por favor Quizás Ayano Me va a ser infiel Con Senpai Es lo más probable Que pase Tomoko que hable Que conozca a Honoka ¿Dónde está Honoka? La verdad se me perdió Honoka Honoka se fue al computador Ok vamos a hablar con ella Vamos a hablar con Honoka Adelantar Alentar a Honoka A hacer ejercicio Vamos si Hagamos que Honoka Haga ejercicio A ver si es que Nos hace caso Y Tomoko al parecer Es bastante deportiva No me esperaba eso Pero bueno Como tenemos aquí Cosas Pero se le acaba Bastante la energía Porque acababa de dormir Tomoko Y ahora le vuelve A dar sueño En serio Se está coqueteando Al Senpai Ayano Dego empieza a trabajar Aproximadamente Dentro de una hora Oh me había equivocado Yo había visto los días De acá Y estos son los días De vacaciones Me estoy equivocando Un montonazo Ayano ha descubierto La siguiente rasgo de Kokona Celosa Perfecto Kokona es celosa Creo que se está poniendo celosa Porque estamos hablando Con el Senpai Kokona Vamos Ayano Preséntate con Honoka A ver que se dicen A ver como se llevan La primera vez Es lo más importante A ver como se llevan Ahí le dijo hola Y Honoka como le dice Ok se llevan bien De primeras Así que eso no está nada mal Vamos a engañar Con el Ectriz a manos Eso es lo que quiero hacer Con Kokona Que pasa si le engaño Con el Ectriz a manos Aquí viene Dego se fue a trabajar Si se fue a trabajar Pero se fue con otra ropa Parece que Dego Ahora es un integrante Del equipo Al parecer Ya dejó de ser mascota Del equipo Porque tiene otra ropa ¿Qué? Le di la electricidad A Kokona What the fuck Y se llevan mejor ¿Por qué? Yo pensé que le iban a electrocutar Y le iban a matar Se están abrazando Se están llevando bien Con Kokona Es en serio Degámosle un insulto Y ya me voy Ya le digo solamente Un insulto y listo A ver que es lo que pasa Es que quería que pelearan Yo pensé que iban a pelear Ok y ahí se llevan mal No Y muy bien Parece que Tomoko Y Honoka Son muy amigas Se pusieron a ver tele Y al parecer Se llevan muy bien Lamentablemente Tomoko Tiene problemas con el sueño Duerme demasiado Eso es el problema de Tomoko Vamos a ir al baño Usar Yo creo que debería Cambiar el cuarto Y ampliarlo O irme arriba Con Tomoko La verdad Porque incluso Este cuarto de bebé Cambiarlo Porque no sé si voy a tener Más hijos Y hacer un cuarto Más lindo para Tomoko Porque Tomoko Debería tener No sé Algo más decorativo Más lindo Para que ella también Se sienta mejor Así que tenemos Un montón de tareas Que hacer chicos Aquí en los sims Pero bueno chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Ya que más que nada Solamente quería mostrarles A Honoka Y también arreglar un poco A Tomoko Y cada vez vamos a ir Añadiendo más personajes Voy a ir mejorando la casa A buscar más contenido Personalizado y todo eso Lamentablemente Los videos de los sims Van a ser como de 10 minutos A lo mucho desde ahora Porque si no me cuesta mucho Subirlo chicos Que me pesa demasiado Así que eso más que nada Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!